Vamos a terminar con la buena onda, con la alegría. ¿Por qué, Gustavo? Porque me pagan para esto. Como decía Luis recién, barro Industria Nacional, barro televisivo del bueno, en otro programa de otro medio. La candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo. Bueno, no tuvo la mejor idea que aceptar la invitación e ir a la pelea. Básicamente, en un momento, se empezó a calentar la temperatura. Lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, cuando se arma el fueguito, se ponen los primeros palitos y se va preparando el asado. Y después, en la segunda, se desbarranca todo. Lío entre Raffo y Glenda Rondán. Y viniste acá a debatir porque nadie quiere debatir, Laura. Y pensé que capaz que podía poner unas sillas básicas. Bueno, pero estoy yo. Se postuló Glenda. Glenda, ¿a quién representarías? ¿Yo? ¿A quién represento? ¿A quién representarías en el debate? Yo me represento a mí misma. Estoy muy grande para representar a otro. De todas maneras, me acompaño a Villar. ¿A qué candidato es Villar? Voy en la lista de diles de Villar. Pero yo me represento a mí. Villar quería debatir. Villar quería debatir. No lo dejaron. Y creo que ese es el párrafo que polariza. Entonces, nosotros cuando pedíamos debatir... Pero Glenda, déjame terminar. Cuando nosotros pedíamos debatir... No quería aclararte algunas cosas. Era para hablar de los temas que le importan a la gente. Acá no se trata de enfrentar porque yo, en este caso... Perdón, pero no están diciendo confrontar ideas. En ese párrafo dicen hay que enfrentar desde la intendencia... Perdón, perdón. Yo no te interrumpí, Laura. ...al gobierno nacional. Si vas al juego de interrumpir, yo te voy a volver a interrumpir. No te olvides de mi parlamentaria. Se nos dio el debate, pero debatamos sobre propuestas. Yo no te interrumpí. Si tú quieres, nos interrumpimos, no hay problema. Yo te pediría, como tú, que me dejes terminar. Yo pretendo generar una cultura de gobierno distinta. Una cultura de gobierno más abierta al diálogo, más transparente. Que le dé libertades a la gente. Y yo no quiero ser una dirigente política que me manden a ser goza. Desde marzo está gobernando la coalición. Ya tenés una muestra de cómo se está gobernando. Tenés una muestra de qué tipo de cultura de gobierno hay. Y el hecho irrefutable es que se comenzó en 2016 a querer iluminar mejor. Estamos a 2020 y no se iluminó mejor. Eso es una realidad. Hay lugares que están mucho más... Por ejemplo, ¿cómo hacer eso? ¿Me dejás que te haga una pregunta? ¿Cómo no? Pero me permitís, Linda, que le termine de contestar a Nico lo que me preguntó. Disculpame, si puede que me responda lo que yo le pregunté. ¿Cómo no, asesor? Bueno. Yo no sé si esto es lo que genera el programa. O sea, la gente dice, ¿ah, dónde te invitan a una polémica? Ah, hay que ir a romper la bola. No, o sea... Y hay que polemizar. Hay que polemizar. Pero digo, pero esto ya es un chisporroteo. El formato facilita, pero si la gente no quiere bailar, por más que haya música, no baila. Total. Sí, está bien. Entonces, bueno, acá veíamos... O sea, ya estaba tensa la cosa. Yo la vi, yo vi muy tenso todo. Ambas partes, tanto Glenda como Rafa. Sí, mismo creo que, a ver, digo, también fogonea un poco... Que no lo tenemos, pero no importa, digo, pero Patricia en un momento dado también fogonea un poco soplando el fuego, digo, hablándole, ninguneando un poco de alguna manera al gobierno diciendo que lo único que ha mostrado es poder llevar adelante de la mejor manera posible la pandemia. La gestión de la pandemia. Pero, digo, es como que estaban todos con el... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre, el Fuelle. El Fuelle. El Fuelle, ¿no? Que tira aire al fuego. Armando el fuego. Estábamos, estábamos, grande al fuego. Pero, ¿qué pasa cuando el fuego se aviva mucho? Se hace un fuego grande y el asado que tenías ahí, que venía tranquilo con las primeras bracitas que recibimos... Se quema. Se quema. Así se quemó el asado en otro programa de otro medio. Te doy cuenta que la gente que está a tu alrededor hay cosas que no te contó y las tenés que saber. Porque, por ejemplo, tenés que saber que en Carnaval, al Marconi, van todos los primeros premios. Y van los vecinos y no pasa nada de noche. Tenés que saber que sacude... Me estás dando cátedra. ...pasan un montón de cosas. No. A ver, para... No te estoy dando cátedra es lo que tengo que saber. Se diga que son lugares olvidados. Eso me duele. Y esto es una cosa personal de Glenda Rondán. Porque no es así. Me parece fantástico, Glenda, que piense de esa manera. Yo te pido que vayas y que veas. Yo te pido una manera totalmente distinta. No te estoy faltando el respeto. De ninguna manera. A ver, Laura, ¿qué querés decir? ¿Sí? ¿Querés decir? Ahora, ahora, quiero hacer una pregunta más. Ok, adelante. Quiero hacer una pregunta más. La basura. A ver, sí, claro que hay basura. Mucha basura. Pero antes había mucha más. O a lo mejor, ahora te dio por ir al norte de Venida Italia. Bueno, Laura, dale. A ver. Si fuiste al norte de Venida Italia, entonces viste mucho más barro ahí. No, 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 sí, está. A ver, Laura, Laura. No, mira, del mismo modo. Que a lo largo de la campaña electoral, no me voy a contestar agresiones ni agravios de los candidatos. ¿Todo que estoy agraviendo? Menos lo voy a contestar de alguien que tampoco se está postulando en la intendencia. Yo estoy muy tranquila con el trabajo que hago. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? ¿Qué querés saber? Claro, tú me estás agraviando a mí. ¿Por qué te está agraviando? Yo soy alguien. Yo soy Glenda Rondán. Fui dos veces diputada. Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Edila por dos periodos. Tú me estás agraviando a mí. Y me estás faltando el respeto. Yo vine con mucho gusto a escucharte. Me acabás de faltar el respeto. Y ¿sabés una cosa? Es muy triste que una mujer no maneje los códigos que manejamos la mujer. Está bien, está muy bien. Yo no me dejo faltar el respeto. Está bien, Glenda, tranquilo. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa. Pero ¿sabés qué no vas a hacer? Intendenta. Se quemó el asado. Se que arrebató. Quedó negro, todo carbón. Estaba enojada, Glenda. Le mando un beso grande, Glenda. Yo la conozco hace mil años. Te amo. De verdad, la adoro. De verdad lo digo, ¿eh? Porque la conozco, de verdad. Sí, sí, sí. Divina mujer. Conozco de su pasión por el carnaval, Zíngaros. Y bueno, pero estaba enojada. Y estaba cruzada con Rafa. Estaba enojada. Y Rafa también dio un poco de pelea, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que ya venía media enojada, pero que Laura también, Laura Rafa, hizo algunos comentarios, me imagino que de forma inconsciente, pero que también la hicieron enojar un poco más a alguien. Un poco más. Sobre todo el último. No le voy a contestar y menos a alguien que no se presenta. Hay una cosa, que el fondo del bondi me sacó las uñas. Y ahí tengo dos lecturas. Cuando Glenda le dice, ¿fuiste al norte de la avenida Italia? Sí. Ah, yo tengo dos lecturas. Una, le dijo eso porque nunca va al norte de la avenida Italia. Sí, porque empezó a ir ahora por la cantidad de la intendencia. Ah, bueno, pero entonces también, ¿qué quiere decir? Que en el norte de la avenida Italia hay más basura que en otro lado. Sí, eso fue lo que le dijo. Le dijo, antes había más basura, ahora hay menos, pero hay basura que todavía no se puede controlar. Y porque capaz que en algunos barrios que son más privilegiados, por decirlo de una manera, y se cuida un poco más todo eso, no por la intendencia. No, 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 pará, pará. Estamos dando un mensaje terrible. No, 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 pero es que se limpia más el sur de avenida Italia que no. No, no, pero creo que depende de la educación de... Claro, creo que, digo, no es por... A ver, la ciudad está sucia no solo porque la intendencia no la limpia. La ciudad está sucia porque la gente es muy bien. Yo discrepo con ustedes totalmente. Porque avanzamos los... Yo con ustedes, perdónenme, pero discrepo absolutamente. No, no, digo, o sea... No creo que sea así. No creo que sea así. Yo conozco gente que vive en el sur, en el norte, en todos lados. No, Luis, déjame aclarar una cosa. Nosotros no quisimos decir que son más educados o menos educados de una zona de Montevideo. Lo que sí es que puede pasar que en algunas zonas se vea más basura y sí, tiene que ver un poco con los barrios. Pero la responsabilidad no es del que vive. Se vandalizan algunos... La responsabilidad es de la intendencia. No, por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero tiene que ver un montón. No, no estoy tan de acuerdo. ¿Vos en tu barrio ves que hay acumulación de basura en los contenedores? Sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Bien. Sí, veo. Y veo, en mi barrio también hay gente totalmente desubicada que tira la vuelta. Y bueno, por eso voy, hay barrios que no se preocupan por cuidar eso. Déjame terminar, porque parecemos Glenda y Raffo. No, porque si no me... Hay gente que no se molesta en levantar la tapa del contenedor y dejar la basura abajo. O sea, no estigmaticemos. Y yo creo que Glenda estigmatizó, disculpame Glenda, pero creo que de alguna manera estigmatizó. Cuando le dijo que... Por eso yo discrepaba con ustedes. Bueno, yo igual para... Perdón, yo quiero decir una cosa. Para mí está perfecto que la intendencia se ocupe de la basura de nuestra ciudad. Ahora, los primeros que tenemos que ocuparnos de nuestra basura somos nosotros. Exacto. Si nosotros tiramos la basura en la calle, los primeros responsables somos nosotros. No es la intendencia. No, porque decías... No, pero nadie está diciendo lo contrario. Bueno, pero usted es la intendencia la que se tiene que dedicar. Eso yo no estoy discutiendo. Perfecto. Me parece desimportante eso. Bueno, pero eso es lo que decía Glenda, Luis. Que en algunos barrios se ve más acumulación de basura y tiene que ver con los ciudadanos más que con el cuidado de la intendencia. Eso es lo que yo interpreto. Es lo que yo, de alguna manera, discrepé con Glenda. Bien. Pero si es un dato, Luis, y si es un dato que ella conoce por recorrer la ciudad y caminar la ciudad... Y si es un dato que ella conoce, tendría que estar en el plan de gobierno de los postulantes que es una intendencia por el Frente Amplio para ver cómo se puede evitar o con más contenedores o con más recolección de basura en esas zonas que para ellos es más... Creo que también me parece que es un argumento que Glenda usó a su favor para criticar un poco a Laura Raffo. Bueno, ahora se te dio por ir para el norte de Benitalia. Creo que también fue como un manotazo de... Bueno, a ver, lo agarro para usarlo en tu contra. En la discusión, ¿me explico? ¿Vos pensás que todos los candidatos de todos los partidos van siempre al norte de Benitalia? No, yo estoy... Van a sacarse la foto, van a sacarse la foto, no jodamos. No, claro, Luis. Ahora, que Laura Raffo no haya ido antes, ponele, y ahora sí vaya para juntar votos al norte de Benitalia. Todos, dije, todos. Pero es que tampoco sabemos si Laura Raffo ya fue o no fue, no lo tenemos idea. Entiendo que Glenda fue como algo que... Claro, les sirvió, les sirvió para la discusión. Ya están apareciendo todos los candidatos en todos los barrios periféricos. Obvio. Sí, claro. Yo quería decir que... Hay que ver si van después, ¿no? Claro, pero eso es histórico. Todos. Toda la vida pasó, toda la vida pasó. Todos, repito, todos. Sí. No, que aunque no hubiera ido nunca al norte de Benitalia y fuera ahora a juntar votos, eso no quita que haya menos basura. Son cosas distintas.